Lo que viene a continuación tiene que ver con que muchos de nosotros en algún momento hemos estado dentro de una estación de servicio donde uno va a comprar, a sacar dinero, qué sé yo, la bolsita de hielo, lo que uno necesita. Bueno, tranquilamente uno puede ir a esa acción, pero nunca te vas a esperar que en ese momento que estás haciendo eso, entre un auto con todo y te encuentres así. Oye, esto pasa más. Oye, un mes de rico. Oye, pero espérate, y zafaron todo menos mal. Todos zafaron. Pero Juanjo, ¿qué le pasó? ¿Se sabe el motivo de que haya perdido el auto? Es que la oferta era irresistible. Nada más, y los personajes burlaron la muerte. Muy bien. Oye, pero de verdad, ahí se burló pesado la muerte. Exacto. Pero el auto no baja nadie, ¿eh? No, porque completamente el tipo está allá. Pero sí, muerto de vergüenza. No era un almizaje. Estaba en el choque y la plancha, digamos. Oye, burlaron la muerte estos tipos y burlaron la muerte los que vienen a continuación, porque este es un choque de proporciones. Pero además del choque, fíjense en la puerta trasera del vehículo oscuro, que va a pasar por encima de uno de los peatones. Un centímetro más abajo, le corta la cabeza. ¡Ay! Y tiene la imagen es porque la despreparan solamente. A ver. Ahí, ahí, ese auto que está volando, se ha incontado en este momento. ¡Mira la puerta! ¡Oh! ¡Uy, pero el juego es que hacerle con un efecto de yotina! No, 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 no. Repítalo. Dios mío, por favor. Repítalo, repítalo. No sé si se puede ver, pero se puede ver absolutamente que ahí se baja el tipo que va a ir a encarar al otro auto blanco que fue... Pongan la atención, el auto que dobla, se levanta la capota de atrás y le pasa por encima de la cabeza un centímetro basado y se la corta.